Conciencia interna divina, por seres celestiales blancas, y las pléyades, canalizada a través de Natalia Glason, el 24 de marzo de 2016. La Escuela Sagrado de Omna. Es con amor damos un paso adelante para darle la bienvenida, somos la energía y la conciencia de los seres celestes y blanca a las pléyades. Nos fusionamos nuestra energía en la hermosa síntesis de la creación de un conjunto maravilloso de luz que nos duchamos sobre ya a través de su ser. Los colores del blanco, azul y verde como las joyas de la cascada de la luz, la distribución de nuestra energía combinada, la conciencia y la frecuencia para apoyar la presencia de la luz del Creador dentro de todos. Nuestra luz tiene un propósito mayor, que es arrojar ilusiones conectados con el concepto de la verdad y la perspectiva de la verdad espiritual o Creador, con el fin de animar a muchos a comprometerse con su conciencia divina interior. Incluso las personas que se mueven en círculos espirituales pueden aferrarse a conceptos e ideas de la verdad espiritual o Creador. Sin embargo, cuando el conocimiento se lleva a cabo dentro de la mente es sólo un producto de aprendizaje en lugar de experimentar o encarnación. La mente no puede comprender plenamente la conciencia pura del Creador a través del aprendizaje o la falta de experiencia. Sin embargo, a menudo puede ser el aprendizaje que abre la mente. La mente puede comprometerse con la conciencia pura del Creador. A menudo, cuando la mente recibe una idea, se puede desear aferrarse a la idea de dejar de lado la aceptación de otros puntos de vista. Cuando la mente y el amor puro del trabajo Creador como uno, entonces la mente es capaz de adoptar la naturaleza de flujo libre del alma y Creador siendo constantemente inspiración divina. Su conciencia interna divina es una luz activa dentro de su ser que vibra en la misma frecuencia que el Creador, y por lo tanto mantiene la conciencia verdadera y pura del Creador. Su conciencia interna divina simplemente existe dentro de ti. Cuando participe con él los resultados son estados de amor, paz, armonía, saber interior, la unidad y la aceptación. Estas sensaciones o estados de conciencia llenan abundantemente cada célula de su ser, cada chakra, cada aspecto de su campo áurico, así como sus pensamientos y sentimientos. Las sensaciones pueden compararse con los fuegos artificiales de luz luminosa y la inspiración, moviéndose como corrientes a lo largo de todo su ser. Su conciencia interna divina que emana la frecuencia de la verdad más pura del Creador, también podría ser etiquetado sabiduría de su alma, su espíritu o incluso su ser superior. Sin embargo, estamos hablando de estados de alta conciencia pura vibración nacido de su relación con el Creador. Estos estados de conciencia ir más allá de sus pensamientos, sentimientos, perspectivas y opiniones, causando la totalidad de su programación anterior a desaparecer. Esta conciencia divina interior está libre de juicio, el miedo o la ilusión, es una conciencia de amor, que cuando está conectado con crea un nuevo estado de conciencia dentro de su ser. Esta conciencia de amor tiene el poder de forma gradual, de continuar para ser conectado con, borrar todos los patrones de pensamiento anteriores de la negatividad, el miedo o la ilusión. Tan poderoso es su conciencia divina interior estado de conciencia pura del amor, que es inmensamente ealín para su cuerpo, el ser y la realidad. Todo lo que se requiere es su voluntad de acceder a su conciencia divina interior, permitiendo que se intensifique y se mueven a lo largo de su ser como aceptes, observar y experiencia. Hay aspectos desactualizados de ser y la conciencia que impiden o bloquean el acceso y experimentar su conciencia divina interior. Tales comportamientos como juzgarse a sí mismo o a los demás, ser inflexible en la observación de las opiniones de los otros, dudando de sí mismo o a otros, la falta de confianza o fe en uno mismo, los demás y el creador, el miedo en el cambio o el miedo en las experiencias de crianza, la falta de amor propio o falta de amor por los demás, la ingratitud, la terquedad, tratando de controlar uno mismo, otras personas, situaciones o el creador. Podríamos continuar con nuestra explicación, sin embargo sabemos que han comprendido lo que queremos decir. Cualquier proceso que él anima a creer en la separación se lleva lejos de su conciencia divina interior. Muchos en la Tierra es su conocimiento espiritual, tal vez creen en técnicas espirituales o curativas, la filosofía, la religión o forma de vida o el pensamiento. Si el individuo está abierto sólo a su conocimiento espiritual y no es capaz de ver, comprender, aceptar o incluso simplemente permitir la libre del juicio, entonces éste puede ser un bloque para acceder a su conciencia divina interior. Juicio, la creación de miedo o incluso dentro de la intolerancia a conceptos espirituales, ideas o experiencias provocan una desviación de la mente a la separación en lugar de la unión. Cuando hay una creencia en unión entonces la conciencia divina interior se puede acceder fácilmente. La creencia en la unión puede manifestarse a través de su compasión por uno mismo y los demás, el amor por uno mismo y otro, la aceptación de uno mismo y otra, el espíritu de apertura hacia uno mismo y los demás. En verdad, un amante de la apertura mental dotado a sí mismo y todo va a crear la paz dentro de su ser, que dará paso adelante para que conecte con, observar y experimentar su conciencia interna divina. Cada vez que se crea un pensamiento, sentimiento o acción que nace de centrado y de la unidad entonces usted se permite que aceptan su conciencia divina interior. Podemos reconocer que los comportamientos como el juicio, que a nuestro juicio es el más dañino, causan un bloqueo en la conexión con su conciencia divina interior. Sin embargo, reconocemos que el juicio es una parte del viaje de una persona hacia el despertar espiritual. Juicio viene de la creencia de la separación dentro de un individuo, la separación es un sentimiento y la experiencia del dolor. Un individuo que se involucra en el juicio todavía no ha aceptado plenamente como un ser de amor, así como sin darse cuenta o ser capaz de ver la belleza del Creador en todo, esto incluye las expresiones todo crear. Cualquier juicio nace del dolor de la separación dentro de su ser, especialmente cuando se agrega el fallo que usted está haciendo sobre sí mismo u otro. Al estar unido a un juicio está disfrutando de compartir el juicio, la sensación de que la sentencia demuestra su importancia o el conocimiento, así como la sensación de que la sentencia debe ser entregado. Puede ser un reto para disolver el patrón de la mente de juzgar a sí mismo o a otros, incluso juzgar si ciertas situaciones son buenos o malos. Sin embargo, el juicio puede ser disuelto cuando se deja de lado su apego a juicio. Cuando surge un juicio dentro de, en primer lugar se puede reconocer que luego dejarlo ir por la respiración a la basura. Continuar esto sí tiene que hacer, hasta que su apego a la sentencia se haya disuelto. Luego contempla, ¿está la verdad espera el juicio dentro de ella y para qué sirve usted, los demás o la situación? Si el juicio es de servicio que usted será capaz de entregar desde el amor y la compasión, en realidad va a pasar de ser un juicio en una observación. Si la sentencia no te sirve, será más fácil de desprenderse de ella con amor. Juicio viene de la necesidad de sentirse importante dentro cuando usted se ama incondicionalmente, la necesidad de sentirse disuelve importantes, ya que están totalmente nutridos. Esto cambia su perspectiva de sí mismo y los demás, mientras que le permite participar con su conciencia divina interior. Por favor, reconocemos que no estamos juzgando que al traer esto a su atención, simplemente se quiera ayudar a su reconocimiento de que los bloques que se acepte y comprometerse con su conciencia divina interior. También deseamos que se dé cuenta de que surjan fallos, y no hay necesidad para que usted juzgue sus juicios con otros pensamientos dañinos y críticos. Amarse a sí mismo al tiempo que reconoce los juicios que cree le permitirá desprenderse de los patrones de juicio dentro de su ser. A sí mismo, no significa que no puede expresarse en la forma que desee, para mantenerse a sí mismo ya los demás. Sin embargo, es animar a todas las expresiones de fluir desde un espacio de la conciencia pura dentro de ti, para participar con su conciencia divina interior. Anime a sí mismo para entrar en estados de paz y relajación a través de la respiración profunda, la meditación y se centran en amarse a uno mismo. Reconocer que su conciencia divina interior es una conciencia de amor puro del Creador, cuando participe con esta parte de su ser que se está comunicando y expresando el Creador. Afirmar, embrago con encarno y mi conciencia divina interior. Llamar a nuestra energía combinará y la luz de los seres celestiales blancas y las Pleiades, sentir nuestra luz blanca, azul y verde que rodea a medida que respira en su ser. Estamos de aumento de su sensibilidad a su conciencia interna divina. Imagínese, el sentido o reconocer una fuente de la conciencia pura dentro de su ser. Descubre dónde esta fuente de conciencia pura es y lo que se siente. Imagine que usted se hunde en la conciencia pura y ocupe todo tu ser, iluminando y que se mueve en un nuevo estado de conciencia. Cuanto más experiencia y la práctica esto cuanto más se va a reconocer la fuerza y el poder de su conciencia pura, sintiendo que penetre en tu ser. Se le ofrecerá estados de paz, plenitud, la renovación y la curación. A través de su repetición y reconocimiento, usted descubrirá la abundancia de su conciencia divina interior que fluye libremente por todo su ser, y el saber interior que promueve dentro de su ser, la mente y los sentimientos. Estamos en el amor divino con usted. Los seres celestiales blancas y las pléyades.